Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver la tercera forma de desenfocar una cara, de añadirle blur para que sea reconocible. La primera y la segunda ya la vimos en el vídeo anterior. A ver si me acuerdo y lo dejo en la descripción del vídeo. Vamos a probar con esta misma. Bueno, lo primero es duplicar la imagen. Pueden hacer clic con el botón izquierdo y aquí la parte izquierda tiene la opción de duplicar. Vamos a ir a insertar, formas, y vamos a seleccionar la herramienta de forma libre garabato. Vamos a dibujar sobre los contornos de la cara. Yo no lo he hecho porque se me ha olvidado, pero es conveniente darle al zoom a tope. Así dibujan con más precisión. Pero bueno, como es un ejemplo, lo vamos a dejar así. Señalamos la imagen de fondo primero con clic, manteniendo control pulsado y posteriormente la forma que acabamos de crear. Ahora están seleccionadas las dos, la forma y la imagen. Vamos a ir a formato de forma, combinar formas y nos quedamos con intersecar. Vamos a poner esta cara encima de la otra, de tal forma que parezca que no es otra imagen recortada, sino que pertenece. Igual es conveniente hacer zoom para asegurarnos de que queda correctamente ajustada. Vamos a seleccionar la cara recortada, botón derecho. Vamos a ir a formato de imagen. Vamos a ir a efectos artísticos. Seleccionamos desenfoque. Ajustamos radio al gusto. Nos puede valer también bordes suaves para que quede mejor integrada. Más o menos sería así. Ahora vamos a pulsar control, control y clic sobre las dos imágenes, la recortada y la otra. Luego botón derecho. Vamos a agrupar. Así ya esto queda todo como unificado. Se puede modificar ya en cuanto a tamaño, sin miedo a que se desajuste lo que es el desenfoque del resto del EMAE.